¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. En este capítulo vamos a hablar respecto a un tema que me preguntaron desde familiares, amigos. Me parece que está bueno que tengan una opinión diferente respecto a si es rentable la carrera de contador público. Uno, digamos, la salida laboral que tiene la carrera de contador público es muy grande. Porque a nivel nacional abarca desde cuestiones impositivas, pasando por las contables, continuando con auditoría, pasando por cuestiones de temas societarios, como así también arrancar emprendimientos. Dependiendo de la facultad obviamente va a tener un perfil de profesional con algunas diferencias, pero prácticamente son todas las mismas. El secreto de la profesión es que, a ver, siempre vas a tener trabajo. Uno va a tener trabajo siempre y nunca te vas a, como se dice en la jerga, a morir. Nunca te vas a morir de hambre. El tema es, decís, bueno, si querés ser millonario, que hay mucha gente que plantea de que, muchos dicen, no, mi primo es auditor de empresas grandes y gana X plata y tiene un super auto que lo cambia todos los meses o trabaja en tal lugar. Sí, obviamente, hay esas cuestiones. Como así también hay otras áreas laborales en donde uno va a tener la persona que quiera se reciba y quiera arrancar con lo suyo, con ejercer la profesión. También puede ejercerlo desde la parte contable de una empresa, la parte impositiva de una empresa, a trabajar de manera independiente, armar su propio estudio, como así también poder ejercer la docencia en todos los niveles. Obviamente hay que capacitarse para eso, pero también está la suerte de la vida, de estar en el momento, en el lugar correcto, pero es una carrera gratificante en lo personal, que está bueno que se lleven eso, porque es muy reconfortante llevar adelante una empresa, armar todos los balances, documentación y todo lo relacionado en positivo. Pero es una carrera muy metódica y lineal, sí, pero depende de uno cómo lo quiera llevar adelante, porque si uno quiere trabajar toda la vida ocho horas, hay gente que realmente le es muy cómodo trabajar con esa metodología. A mí no me es cómodo, porque no puedo estar ocho horas sentado en un escritorio, trabajo más que ese tiempo, porque me demanda tiempo el estudio, el estudio contable, me demanda actualizarme, pero realmente lo disfruto y me gusta. Y en cuanto a si es realmente rentable, va a depender la situación de cada uno, porque les digo, si trabajas en la parte contable de una multinacional, por más que hagas dos cosas o apretes dos botones, capaz que tenés un buen sindicato y ganas muy bien. Ahora puede ser que sepas hacer todo, pero ganes dos pesos, hablando mal y pronto. Entonces, eso va a depender de cada una. Lo que sí, hay que quedarse tranquilo de que nunca se va a morir de hambre, porque trabajo hay, por suerte, y siempre me gustó poder explorar diferentes sectores. Y el tema de trabajar independiente, la verdad que siempre lo disfruté. Depender de mí, afrontar situaciones nuevas de manera diaria, que es lo que está bueno. Pero bueno, lleva tiempo como todo. Y como les digo, hay que estar en el lugar, en el momento correcto. Hay veces que nunca te puede llegar esa oportunidad, o sí, pero traten de definir qué quieren hacerlo, háganlo lo mejor posible. Y si pueden, especialícense en cuestiones impositivas, contables, sueldos. Lo que ustedes quieren en la carrera es completamente amplia. Hay veces que uno tiene que sacrificar tiempo y dinero porque no le es rentable, pero adquiere una gran experiencia, que después de eso te puede abrir otros caminos. Sí. Bueno, no ganan el corto, obviamente es una carrera de contador, por lo menos hoy en día se están recibiendo entre los 7 y los 10 años la gente. 7, 6, hay algunos que se reciben en términos, que son los contadores a la mano. Y hay gente que se reciben a los 10, 13 años, porque trabajó, tuvo hijos, todo lo relacionado. Y la verdad que es una carrera muy linda, como les dije, reconfortante. Es muy demandante y hay que amarla realmente, porque depende de uno, ¿no? Porque si uno trabaja de 8 a 6 de la tarde, a las 6 termino el trabajo y mañana uno vuelve a hacer lo mismo, o no. Dependiendo del puesto, del lugar que trabaja. Pero si uno trabaja independiente, en mi caso, a veces hasta full time. Bueno, hasta la noche que a veces me llegan mails y de actualizaciones o de otras cuestiones que me pongo a leerlas, pero porque ya es instintivo en mí. Y hay gente, otros colegas que hacen lo mismo que yo. Están todo el día siguiendo la carrera, actualizándose, no por un tema de competencia entre nosotros, sino porque la profesión misma te lleva a esa situación. Bueno, ¿está mal lo que hago? Sí, obviamente. Porque voy a ponerle un parate a todo en esta vida, pero... A veces uno trabaja tanto, que después uno cuando ve el resultado decís, qué lindo. La verdad que vale la pena. Pero bueno, el secreto es, como les digo, especialícense, traten de ser buenos realmente en algo, y disfruten, disfruten la carrera, el sacrificio, que después cuando terminan, y si es que se le dan las oportunidades laborales, como todo lo relacionado, aprovecharlas y tratar de explorar lo más que pueda para saber si a uno realmente le gusta un determinado sector, como a uno le puede gustar, a ver, porque seas contador no quiere decir que te tenga que gustar la parte contable obligatoriamente, le puede gustar, por ejemplo, la parte de sueldo solamente, hay contadores que son perfectos que quedan no sueldo, o puede ser que solamente hay tres impuestos. A mí me interesa todo lo que es, por ejemplo, jurisprudencia, que en la universidad me abrió mucho la cabeza, porque me permitió ver para qué lado va la cuestión tributaria a nivel nacional, que busca el país, los jueces que dictaron una resolución, y es increíble como, de acuerdo a diferentes casos, diferentes resultados. Así que yo encontré disfrutar eso, la parte impositiva, la parte contable, la parte de jurisprudencia, la parte penal tributaria, y trabajo siempre va a haber, ganarán más, ganarán menos, dependerá de uno de las oportunidades y después uno más las abrocha, pero siempre va a haber chances. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado. Como ya saben, mis redes sociales en YouTube es Inversiones e Impuestos, y en Instagram es arroba inversiones e impuestos. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo programa. Gracias. 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 Gracias.